Hacia las 8 de la noche del jueves 16 de marzo, unidades de la Sijín llegaron a un sector de la vereda Totoro para verificar información según la cual un hombre yacía allí sin vida. Efectivamente pudieron comprobar que se trataba de una persona de 33 años a quien las autoridades identificaron como Héctor Raúl Montoya, reconocido agricultor de la región. El cuerpo presentaba tres impactos de bala, dos de ellos en la región occipital y uno en el tórax. Inmediatamente se iniciaron las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este crimen.